Buenas noches, estoy haciendo litofanías con esta página, pero encontré esta que me gusta también Voy a hacer una litofanía plana, tenéis varias opciones Es gratis, voy a dejar las opciones por defecto, ¿vale? Y voy a cargar la imagen Que es una imagen del centro Pompi Ok, pues ya se selecciona la imagen No Word A ver, quiero gordo Es que el frame tiene esto Que luego para imprimirse yo Si va a quedar bien del todo ¿Vale? Vamos a dejarla sin borde Yo no lo voy a poner borde Que quede tal cual No voy a tocar nada Voy a poner mi correo Ah, hay que tener una cuenta para ponerla Vale Venga, me hago una cuenta Ah, hay que tener que poner con traseña O que bien Que alegría Vale Y ahora voy a empezar otra vez A ver si me ve Venga Entro con pirú No quiero frame No quiero borde Y ya está Y ya está Que alegría En un momento se va a dejar Y ahora quiero una cosilla aquí Que quiero enseñar ¿Vale? Tarda un poquito Pero ahí lo tenemos Ya se ha descargado Voy a borrar el otro Si me deja Bueno Descargada Lo tenemos aquí Ponemos bueno delante Para identificar lo bueno Y aquí tenemos Vamos a comprimirlo Tenemos el archivo CTL ¿Vale? Lo que os quería enseñar Lo siguiente Vamos a abrir el archivo CTL Vamos a abrir el archivo CTL Vamos a abrir el archivo CTL Me sale así Y yo no lo quiero así Yo lo quiero plano O sea Como el peño para arriba Entonces Lo voy a rotar Aplanando ¿Vale? Quiero ponerlo sobre la placa de impresión Pero creo que he hecho algo mal Porque tengo que decir Que cara Quiero sobre la placa de impresión No me lo he hecho bien No me lo he hecho bien No me lo he hecho bien Me digo que lo he hecho bien Me lo he hecho bien Me lo he hecho bien Y ya está Ahora sí Lo veo un poco plano ¿No? Quizás un poco más grueso Pero bueno Pero bueno Una autografía Tampoco Venga Vamos a sermentar Perdón Va a tarda en sermentar Porque tiene mucha complicación ¿Vale? Tiene mucha forma Mucha figura Uy es muy grande Bueno Va a tarda Va a tarda en sermentar Y luego es lo que va a imprimir Entonces cuando termine de sermentar Lo voy a parar Pues se ha quedado sermentando Voy a cancelar Y voy a hacerlo más pequeño A ver si Por lo menos que es muy complicado Bueno Voy a hacerlo más pequeño Venga No está complicado Voy a hacerlo más pequeño Pero lo voy a dejar de uniforme Voy a dejar de hacerlo más anchito ¿Vale? A ver ahora Y ya por fin Ya terminé de sermentar La parte que está más complicada Va a tarda 45 minutos Tiene mucho ¿Vale? Así que la vamos a guardar en la unidad Y pasamos a imprimir Y ya por favor Y ya por favor Y ya por favor